Nosotros desde el 2016 con mis compañeros y mis compañeras ya nos comenzamos a organizar en asamblea un poco queriendo buscar un lugar de encuentro para los estudiantes, para los que estamos estudiando pero el motivo principal fue los recortes que empezamos a sufrir dentro de la universidad por parte del gobierno nacional y esa fue la gran motivación que tuvimos para seguir sosteniéndonos con idas y con venidas pero siempre tratando de estar en todas las actividades, en todas las marchas que se hacen en defensa de la educación pública. Hoy acá nos parece que es fundamental que los estudiantes y las estudiantes estemos integrando espacios asamblearios me parece que es una manera genuina de dar respuesta a este avasallamiento y también nos parece importantísimo tener el apoyo de los docentes que han decidido dar inicio a las clases porque lo que nos parece importante poner como eje es que lo que peligra es el derecho a la educación pública y sobre todo, en nuestro caso, el derecho a la universidad. Entonces hay que poner como principio el continuar con ese derecho y no priorizar por ahí la toma de exámenes, la toma de parciales o el inicio de clases porque estamos en una situación, muchas universidades están viviendo una situación de financiamiento muy peligrosa, peligra la continuidad, entonces es importante transmitir ese mensaje, hay mucha gente, muchos compañeros nuestros que no saben lo que está pasando y creemos que a través de los medios, a través de las redes ir organizándonos, a través de esta asamblea, pasar por los cursos y dar a conocer qué es lo que está pasando y sobre todo invitar a sumarse a todas las actividades que se están realizando en la defensa por la educación pública. ¿Esperan que la marcha del jueves sea multitudinaria? Y nosotros esperamos que sea multitudinaria en provincia, en capital federal, pero también esperamos que en todos los lugares donde hay universidades nacionales se haga alguna actividad, ya sea marcha, ya sea asamblea, algo que sea contundente, tenemos que dejar de tomar medidas en el orden simbólico y empezar a tomar medidas en serio en base a la embestida que estamos sufriendo por parte del gobierno. Pero esperamos que sí, esperamos con muchas ganas, hoy acá hay un montón de compañeras y compañeros que realmente se ha duplicado la cantidad de gente que estuvo en la asamblea del miércoles, que fue una asamblea de autoconvocados, entonces sí, esperamos que cada vez se vaya sumando más gente porque en muchas universidades ya se han tomado pabellones, se han tomado facultades, se han tomado rectorados, entonces esto se va a comenzar a replicar cada vez más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!